¡Hasta la victoria! ¡Siempre! El municipio de Frank País conmemoró los 65 años de su liberación definitiva. Este aniversario les acompañó el general de brigada Enio Leiva, expedicionario del Granma e hijo de la tierra Cayo Manbicera. Luego de depositar ofrenda floral a los mártires de la gesta libertaria, se hizo la peregrinación hasta la Plaza de Actos, encuentro que tuvo mucha carga emotiva, respeto y memoria histórica. El acto fue un homenaje lleno de pinceladas artísticas que mostraron la profunda calidad humana y la identidad cultural de la comunidad. En la cita se reconocieron varios organismos con resultados significativos durante el año y se entregaron carnes del partido a nuevos militantes. Además se repasaron los principales logros de la localidad en ese 2023. Han transcurrido 65 años de aquella gesta emancipadora, años llenos de fervor revolucionario, en lo que se ha edificado la grandiosa obra social y humanista de la Revolución Cubana. Ejemplo de ello en este municipio, hoy se puede citar los siguientes resultados. Disminuye el consumo de energía eléctrica en un 3,7%. Se ejecuta el presupuesto al 100%. Se logra una per cápita de 29,1 libras por habitante. Se han puesto al servicio de madres trabajadoras una casa infantil y otra en fase de terminación. Se remodeló la oficina comercial de Eterza para su mejor servicio a la población. Se ejecutó la obra de la oficina comercial de la Unión Eléctrica. Se aseguró la continuidad de estudios al 100% de estudiantes de grados terminales. La tasa de mortalidad materna se mantiene en cero, la infantil en 4.0 y la precolar en 5.14, aún por debajo de la media provincial. Se logró la incorporación de seis atletas a la EIDE y la participación de un atleta de boibol a los Juegos Panamericanos. De manera especial se le otorgó la condición de hijo ilustre al general de brigada Enio Leiva, nacido en tierra cayomandicera, con una inmensa trayectoria en las luchas revolucionarias y en la construcción del socialismo. A propósito de los 65 años de la toma del poblado por la columna 19 del segundo frente oriental, en Frank País se trabaja en varias obras que deben entregarse en saludo al 1 de enero. Las autoridades del municipio y su visitante distinguido recorrieron algunas de las que más avanzan en ejecución, como tres viviendas de la circunscripción 51, la nueva sede de la empresa eléctrica, casi concluida en su primera etapa, y la casita infantil Pequeños Infantes, para hijos e hijas de madres trabajadoras que cursen el tercer y cuarto año de vida, para cuya remodelación y acondicionamiento civil y mobiliario, aportó desinteresadamente presupuesto el propio hijo de Cayo Mambí, general de brigada de la reserva Enio Leiva. Alex Udisleyet y Yulia Esca Hernández García, para En Primer Plano.